¡Vamos! ¡Échale, chiquitito! ¡Vamos! Quiero que me quieras Quiero que me adores Quiero que me sientas Quiero que me ames Yo me juntas lustraré Y mi sombrero me pondré Tempranito llegaré Si me dices que me amas Te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi llorando Oh, sí, 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 sí llorando Solo en ese mundo sin ti no estoy cubriendo Dime qué, dime qué, dime qué tú estás sintiendo ¡Vamos! 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 Quiero que me quieras Quiero que me adores Quiero que me sientas ¡Vamos! 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 ¡Vamos!